En este vídeo os voy a hablar de la beta número 6 de iOS 18 y no sólo la beta número 6, sino que también Apple ha lanzado la beta número 2 de iOS 18.1. Os tengo que decir que estas dos betas van a estar conviviendo a la par, es decir, que tienen las mismas novedades y en este vídeo me voy a referir a ambas actualizaciones de la misma manera con sus novedades, porque como os digo, son las mismas. iOS 18 beta 6 ha pesado aproximadamente unos 800 megas, así que es una pequeña actualización que trae diferentes cambios. Y antes de ir con el vídeo, si quieres utilizar todas las herramientas de Microsoft Office y no quieres pagar una suscripción, te voy a recomendar Kisfan. Por ejemplo, si eres usuario de Mac, aquí puedes tener acceso de por vida a Microsoft Office 2019 Home & Business por sólo 29 euros. Con esta versión, que es un poquito más antigua, yo te la recomendaría sobre todo para un dispositivo antiguo o reacondicionado y si aplicas el descuento especial del 62%, TAM62, vas a tener este precio increíble. Si tienes un poquito más de presupuesto y tienes un Mac, la versión Microsoft Office Home & Business 2021, en oferta por 79,99 de nuevo con el código de descuento TAM62. Y vas a poder utilizar Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote en un solo Mac sin necesidad de tener una suscripción y para toda la vida. Si eres usuario de Windows, te recomiendo la opción Microsoft Office Professional 2021 por solamente 28,95 con el código TAM62. Y te repito que no hay suscripciones ni hay tarifas recurrentes, es una sola licencia para toda la vida. Simplemente te descargas el programa y pones el código que te llegará al correo. Te voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que puedas comprarlo en Kisfan. Por si no lo sabéis, es una tienda súper confiable, lo estaréis viendo por aquí en Trustpilot con un montón de reseñas positivas. Además, tienen un servicio de atención al cliente 24-7 y si la clave es inválida, pues os devolverán el dinero. Como así, todos los enlaces en la descripción con toda la información. Y seguimos con el vídeo porque tenemos más actualizaciones. Tenemos diferentes betas también de macOS Sequoia, watchOS 11, iPadOS 18, tvOS 18 y también sus versiones .1 con Apple Intelligence. Que como os digo, de momento está disponible solamente en territorios fuera de la Unión Europea y de China. Es decir, estos dos tampoco están incluidos en esta beta número 2. Pero vamos allá con las novedades de iOS 18 beta 6 y de iOS 18.1. Para empezar, tenemos nuevas pantallas de inicio. Es decir, que nos recuerdan las novedades que trae esa aplicación, tanto en fotos, en Apple Music, en casa también, también la aplicación de notas, la de traducción y algunas más. De momento, ya os digo que esta beta ya Apple está preparándose para el final que os diré después cuando sale. Y por eso tenemos estos pequeños recordatorios. Seguimos con actualización de la aplicación de fotos. Y es que no tenemos un rediseño, pero sí hay varios cambios. Cambios en los botones. Fijaos en la parte superior, como tanto el icono de buscar como el de seleccionar, ahora están intercambiados. Apple ha decidido intercambiar estos botones para realizarlos de una manera un poquito más sencilla. Y ahora, cuando deslizamos hacia abajo, se resalta la opción de buscar. Esto antes no estaba disponible. Parece que ahora tenemos una opción más resaltada ahí en la parte superior. También hay pequeñitos cambios. Por ejemplo, en la carpeta de utilidades, ahora tenemos la opción de recientemente editado. Si habéis editado hace poco una foto, estará ahí en esa pequeña carpetita. Y también se ha añadido en tipos de contenido las fotos panorámicas. Ahora podéis encontrarlas también en esta sección en caso de que tengáis alguna. También hay algunos cambios en las aplicaciones. Por ejemplo, la aplicación Apple Store, que no App Store, tiene ahora por fin un modo oscuro un poquito más patente. Con el fondo en negro y con la aplicación que antes tenía el color de fondo en blanco. También tenemos todas las aplicaciones de Microsoft ya por fin a modo oscuro. Completamente negras como pueden ser Word, PowerPoint, Microsoft Authenticator. Todas estas se han cambiado. Igual que Google Translator. Es decir, esta aplicación antes no estaba del todo cambiada al modo oscuro. Y ya por fin lo tenemos compatible. Y tenemos un cambio bastante extraño dentro del widget de reloj. Y es que el reloj digital, si cambiamos el color a un color tintado, cualquiera que nosotros queramos. Y tenemos el modo oscuro. Ahora no nos aparecerá en modo oscuro este widget, sino que seguirá en color blanco. No sabemos si Apple lo dejará así. Yo creo que es un poquito menos legible. Pero aún así, este es un cambio de esta beta número 6. También si nos vamos a la aplicación de música, fijaos porque Apple ha renombrado la opción de explorar. Y ahora es nuevo, ¿vale? No sabemos si esto va a tener un poquito más de engagement. Esta opción dentro de la aplicación de música ha cambiado. Y por supuesto, cambios en los toggles del centro de control. En estas opciones ahora tenemos nuevos iconos. Por ejemplo, tenemos el de Bluetooth, el del centro de control. Por fin vamos a poder activar y desactivar por completo el Bluetooth. Ahí en nuestro centro de control. También tenemos otros cambios. Ahora la parte de cámara se llama captura. Y ahí veis como se han añadido algunos iconos de más. Y luego también al final en la sección de accesibilidad tenemos diferentes iconos que cambian de diseño. Por ejemplo, en inglés, Dim Flashing Light. El de Speak Screen o el de Hover Typing han cambiado. Y bueno, estos los podréis encontrar en esta sección de aquí abajo con ese cambio de icono. Y nos vamos a Safari con el control de distracciones. Ya sabéis que se ha añadido en la beta anterior. Pues funciona de la misma manera. Eso sí, ahora como veis una vez lo activamos y nos vamos aquí a las opciones. Tenemos la opción de reportar un problema desde aquí en el menú. Antes esta opción no se nos daba directamente. Ahora la tenemos por aquí. Y ojo porque han cambiado las pestañas. En mi impresión son un poquito más grandes. Y no solo eso, sino que en la parte superior podemos poner un título. Incluso podremos compartir estas pestañas para colaborar con otras personas. Creo que esto es nuevo. No sé si es cosa mía. Pero yo también he encontrado este cambio. Y si nos vamos a los ajustes, aquí en general tenemos algunos cambios de iconos. Por ejemplo, en auto relleno de contraseñas. Y aquí veis como el icono ha cambiado. Y también justo el de abajo, el de refresco de aplicaciones. Este también parece que Apple le ha dado un nuevo toque. Yo creo que ahora es un poquito mejor. Pero es que no se queda ahí, sino que también la opción de legal y regulatorio también ha cambiado. Ahora, como veis, tiene un diseño nuevo. Es raro que lo hagan en una beta número 6, pero ahí podéis verlo. Y también hay un cambio que algunos usuarios lo han notado. Y es que en la aplicación de llamadas, aquí en recientes, ahora si tocamos sobre un contacto, lo llamará directamente. Da igual que sea a través de WhatsApp o una llamada normal, lo va a llamar. Antes lo que hacía era llevarnos a la pestaña de contacto y parece que ahora lo llama. No sabemos si esto es un bug o una función que han añadido. Y también para todos aquellos que tengáis disponible Apple Intelligence, que sepáis que ahora hay una nueva opción de escribir a Siri. Lo que antes era hablar o escribir a Siri, se ha convertido en una nueva pestaña que vais a poder activar para simplemente escribirle a Siri lo que queráis. En cuanto a rendimiento, estáis viendo por aquí una captura de un test que ya sabéis que siempre suelo publicar. Y parece que no han cambiado casi nada respecto a la beta 5 anterior. Algunos parámetros suben, otros bajan, pero en general el rendimiento es básicamente el mismo. También muchos os preguntaréis ¿cuándo sale iOS 18? Siempre repito esta respuesta, pero yo calculo que sobre el 16 de septiembre tendremos ya la última versión final disponible para todo el mundo. Y ya podremos disfrutar de iOS 18. Ya os digo también que no suelo recomendar instalarlo en el momento de salida, sino que esperéis, sobre todo si vuestro dispositivo es antiguo, a ver cómo funciona las primeras semanas. Pero bueno, si queréis saber la fecha, esa es. Así que chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Puntúa el vídeo si te ha gustado, si quieres que siga trayendo diferentes novedades. No han sido los mayores cambios, pero al menos sí tenemos nuevos detalles. Así que espero que te haya gustado y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao, chao!